...acondicionar esa parcela como aparcamiento de isoasorio, no sé cuáles son los planes, los plazos, y si las condiciones serán como en su día se habló para el pueblo, pero finalmente no se pudo llevar a cabo, si las incidencias meteorológicas podrían hacer que pasara lo mismo. Y luego parece que se están haciendo obras en la entrada al aparcamiento de José Zordilla, no sé si tiene que ver con una actuación puntual o relacionada con las filtraciones que hay en la vía de las plantas. En primer lugar, las obras de ese aparcamiento disoasorio que se preveía que iba a entrar en funcionamiento para el puente de la Inmaculada, como muy bien lo ha dicho usted, no se pudieron acometer en su día por las inclemencias meteorológicas, pero si no me equivoco ya están terminadas. O sea, ya se ha cometido la obra tal y como se pensaba hacer entonces, por tanto la situación climatológica no se ha dejado hacerlo. Sé concretamente que el concejal responsable tiene intención de proceder a la señalización de ese espacio al objeto de que en la Semana Santa pueda ser utilizado con ese cometido tal y como es el previo para el diciembre. Con respecto al aparcamiento de José Zordilla, sé que es una actuación puntual, concretamente unos baches que se habían producido, unos hundimientos y que han hecho que tengamos una actuación urgente, pero no pasa de ahí porque la actuación de a la que usted se refiere supone una actuación mucho más importante. Y se va a dejar la posibilidad de acometerla. Sí, sí, claro que sí. Se va a dejar la posibilidad de acometerla como obra urgente en el momento en que dispongamos de esas cordillas de actuación urgente que son las que creemos que deben hacerlo. Hablando de baches y hundimientos, quería saber qué conclusiones está en el...